Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% Santa Roseña, Otto Rosales, su amigo les saluda. El día de hoy estamos acá en un apiario, para mí realmente es un ambiente maravilloso para las colmenas y quiero presentarles parte del apiario que está acá. Bueno, que estaba acá, vamos a tratar de rescatarlo, pero a la hora de rescatarlo vamos a presentarles a ustedes cosas que no deben permitir ustedes en su apiario. Acá pues había apicultores encargados, pero se descuidó el apiario y les vamos a hacer unas tomas de cómo está ahora. Ahora tenemos al muchacho acá que se va a hacer cargo de este apiario y estamos incentivándolo y a la vez estamos enseñándole cómo se debe de trabajar, pero yo voy a mostrarles a ustedes graves errores que cometen muchos apicultores y llegan a perder los apiarios. Le voy a pedir favor a mi camarón, aquí es don José. Vean acá, tenemos el apiario, muchas cajas que están deshabitadas por abejas. ¿Por qué? Porque se dejaron perder y está proliferando mucho la polía. Quiero mostrarles, por ejemplo, en esta caja, yo las tengo marcadas ahora. Bueno, ya es un poco tarde, verán, estamos a las 6 menos 20 de la tarde del día viernes, hoy 18, ¿verdad? De septiembre. Y vean esto, acá tenemos una proliferación tremenda de polía. Si se dan cuenta, esto está perdido. Se dejaron olvidadas las colmenas, vean. Esto está realmente olvidado, ya les tenemos acá, los estamos marcando. ¿Por qué? Porque el amigo se va a hacer cargo, vamos a eliminar todo esto que está por gusto. Vean allá las cajas que están vacías, están llenas de cera, están por gusto. Acá nos encontramos también otras sorpresitas. Vean esto, está realmente abandonado. Acá, si ustedes se dan cuenta, vean, la polía sale, porque es la polía la que está haciendo una gran fiesta. Y también acá, vean acá, pues, hubo, está, quemaron unas cajas, unas colmenas. Realmente se salió de control a este apiario. Quiero mostrarles acá, auxilíame con el humo, vean. Acá tenemos esta colmena, en apariencia está buena. Pero le voy a pedir favor a don José que les muestre acá. Vean esto, esto es ya suciedad, esto es de polía. Esto, como apicultores no podemos permitirlo. Vean esto, esto realmente, aparte de ser insalubre, nos va a perjudicar mucho más nuestro apiario. Pero, vean, tenemos en apariencia, tenemos una colmena doble. Pero quiero mostrarles esto. Realmente está en muy malas condiciones. Vean, no hay nada, no hay nada abajo. Vean esto, y qué está pasando acá. Vean, acá andan polías. Les voy a mostrar qué está pasando acá. Esto no sirve. Ustedes, como apicultores, no pueden permitir esto. ¿Qué vamos a hacer? Ahora mismo no cargamos cera nueva. Pero vamos a quitar todo. Vean, vean esto. Y esto era el trabajo de un apicultor. Pero no sé, realmente, estos son rescoldos de bolsas donde se alimentaban. Pero esto, vean, quiere decir que no se estaban revisando constantemente estas colmenas. Ahora vamos a cambiarle un piso. Haceme el favor. Vas a colocar este piso. Acá está. Acá está. Hay que tener cuidado también con nuestros palos de soporte. Porque recuerden que la polía también entra. Vean, ahí está entrando. Y cuando ya es mucho el consumo de la polía, entonces puede llegar a caer. Colocamos ese fondo. Coloquemos el fondo ahí. Y ya acá el muchacho que es entusiasta ahora de la apicultura va a llevar las riendas, el control. Y pues ahora ya les dejamos las indicaciones de qué va a pasar con todo esto. Toda la cera hay que cambiarla. Ahí eliminamos. Realmente me da mucha tristeza, vean. Todo lo que teníamos al fondo. Entonces es como que nosotros viviéramos en una casa que está así. A nadie le gustaría. Imaginen a las abejas. Menos. Entonces todo esto ahora lo vamos a ir eliminando. Lo vamos a ir mejorando. La cera que está acá, obviamente la vamos a cambiar. Y vamos a ir checando todo lo que está acá desorganizado. Lo vamos a eliminar, lo vamos a sacar. Esta cera pues obviamente ya está perdida. Ya ni coserla se puede. Vean. Ya no sirve. Está tocado todo. Entonces estos marcos pues los vamos a limpiar todos. Les vamos a sacar la cera. Se va a quemar toda la cera. Incluso las cajas. Las que todavía estén en condiciones de trabajo. Las vamos a quemar un poco para poder seguirlas reutilizando. Y las que no, pues hay que sacarlas. Vean. Todo esto está por gusto. Pero era al dueño de este afiario que lo tenían engañado. Realmente el trabajo malísimo. Vean. Todo esto está. Pues le hacían aparentar que habían colmenas. Realmente eso no se vale. Vean. Todo el trabajo. Todo está. Realmente se abandonó. Y ustedes pueden apreciar. Quizá la hora tal vez ya no ayude. Pero vean. Tenemos un lugar que sería un edén para las abejas. Realmente algo maravilloso acá. Más o menos acá como a un kilómetro. Si les señalo yo. Un kilómetro como para allá en dirección donde se ven todos esos bananos. Sembrados. Digamos algo por acá. Más o menos ahí. Es donde me dan a mí la oportunidad de colocar colmenas. Y este año vamos a entrar después de que el invierno pase. Estamos más o menos a un mes de que el invierno termine. No sé. Por aquí me dijiste que había otro enjambre. Ajá. Por acá está. Vamos a ver. Ah. Vean. Acá nomás en esta ye de ese árbol están los enjambres que han escapado. Ahí ustedes los pueden ver. Los enjambres que han escapado de las cajas. Allá arriba hay otro. Vamos a ver si lo logramos ubicar. Ahí está. Vean qué belleza de enjambre. El que está ahí. Realmente me da mucha pena. Mucha tristeza. El ver esto. Pero. A qué abejas o a quién le va a gustar vivir así. Como están acá. Están realmente. Las abandonaron. Acá estaban armados los bancos. De hecho ustedes los pueden ver. Están armados los bancos. Y como el dueño no tiene experiencia en apicultura. Pues fácilmente le decían que estaban funcionando. Pero ahora que venimos nosotros y vemos esto. Pues realmente me dio algo de pena y tristeza comunicarle. Pero esto así es. Y vamos a tratar de levantar. Ya el muchacho si se dan cuenta. Hizo la limpieza general. De todo el apiario. Esto estaba pero. Que nos cubría ya de monte. Y vean eso. Ya es de aplaudir porque. Realmente es un área bastante grande. La que limpiaron. Y nada pues. Ahora. No nos queda más que empezar a. A levantar este apiario. Y volverlo nuevamente. Un apiario modelo. Como lo era. Hace un tiempo atrás. Cera nueva. Necesitamos cera nueva. Necesitamos las cajas que estén. Con una buena sanidad. Debemos de colocarlas. Siempre así. Por lo menos. Buscar los cruces telúricos. Ubicarlas. Porque estoy sintiendo. Que el aire sopla fuerte. Viniendo para acá. Enfrente donde yo estoy. Y todas las piqueras. Están viendo. También hacia ahí. Necesitamos cambiarles. Un poco la ubicación. Y seguir los lineamientos. Para que sea. Un. Un apiario modelo. Valga la redundancia. Como lo dije. Nuevamente. Pero. Realmente esto. No está perdido. Los pocos. Enjambres estos. Vamos a tratar de. De rescatarlos. Y los que están. Vamos a tratar. De. De. Duplicarlos. O sea. Vamos a hacer divisiones. Después de una buena alimentación. Como le repito. Estamos a un mes y medio. De. De que pase el invierno. Y ya revienta floración. Entonces. No está todo perdido. Acá. Van. Seguro. De que se va a recolectar. O se va a tener. Una muy buena cosecha. Pero. Siempre y cuando. Tengan. Una buena voluntad. Como lo tiene el dueño. De este apiario. Y como lo tiene. También el amigo. Que ahora. Está dispuesto. Él. A aprender. El hermoso arte. De la apicultura. Así que mi gente linda. Como siempre. No podía faltar. No podía dejar pasar. Este momento. Vamos a rescatar. Este apiario. Como ya lo hicimos. En una ocasión. Si se recuerdan. En el video. Que hicimos. Con mi hijo. También. Donde rescatamos. Un apiario. Y ahora es un apiario modelo. Al igual que este. Le pido. Favor. Al camarón. A vuestra. Y a don José. Que les haga. Nuevamente las tomas. Y seguro. En un tiempo. Pues no muy lejano. Vamos a llevarle. Unas tomas. Pero ya. De este apiario. Hecho y derecho. Como lo decimos. Por acá. Como se merece. Así que. Con las tomas. Estas. De este. Hermoso paraje. Con mi camarógrafo estrella. Con el ayudante. El muñeco. Acá también. Vamos a. A llevarle tomas. Más adelante. A ustedes. Para. Que disfruten. El apiario. Que vamos a formar. En este. Beiruari. Y yo. Como les repito. Voy a estar. Cerca. Porque voy a estar. Hay que. A un kilómetro. Aproximadamente. Entonces. Vamos a. Estarlo. Viendo. Constantemente. Así que. Mi gente linda. Con mi camarógrafo estrella. Que. Que ahora es el talibán. Con el muñeco. Y su amigo. Otto Rosales. Desde mi bella Guatemala. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Saludos. Pfff. Pfff. Gracias.